¿Hola? Sí. Ah, buenas tardes. No, no. No abras, ha pasado ya una hora. Sí, disculpe, es que... Buenas, ¿es la doctora Daban? Sí. Ben Mamut, policía judicial. ¿Ha ocurrido algo, Carpe? Encontramos el cadáver de una mujer cerca del río. ¿Dónde las obras? La oí. Julián, el de prácticas, quiso abrir, pero yo no. Hacía más de una hora que habíamos acabado las consultas. No podía saberlo. Vamos a enseñarle las imágenes. Si la conociese, nos ayudaría, porque no tenemos nada. Ni papeles, ni su móvil. Mire, es ella. No la he visto en mi consulta. ¿De la causa de la muerte se sabe algo más? No es cosa suya, doctora. Nosotros investigamos, no usted. Te puse los dedos, así, en las sienes. Y noté que tu corazón iba al doble de rápido que antes cuando te tomé el pulso. Creo que es porque viste la foto de la chica. ¿Viste si la seguía a alguien? ¿Quién le dijo a usted que la vio aquí? No lo acuso de nada. ¡Cállate! No tienes nada que decirle. Sabemos que vio a Brian y lo volvió a acosar con lo de la chica. No queremos que vuelva a verlo ni hablar con él. No me cabe en la cabeza que la entierren sin saber su nombre. Es cierto, pero al mismo tiempo, no la mataste tú. No me cabe en la cabeza que la avecina y asoar. No lo rodea ni una copa.